¡Buenos días! Continuamos con más de programa en la mañana de este día, miércoles que este Héctor... Héctor, avisa, va a la mano por lo menos, hombre. Gracias, oíste, Héctor. No te preocupes, yo te entiendo que ya la edad te está acosando. Hoy tenemos el placer de tener por acá nuestra estimada Leticia Escarna Escaldera, campeona de boxeo, instructora, mamá, emprendedora y sobre todo que le va a enseñar a usted a tener estos tips para poder practicar boxeo, acondicionamiento físico o también para defensa personal, que es el cual hoy nos acompaña, mi estimada Leticia. ¿Y su nombre? Elizabeth. Elizabeth. Buenos días, un gusto que estén por acá. Nos encontramos chileando, platicando de todo un poco, ¿verdad? Mi estimada Leticia, ¿cómo está? Nos encontraron en la plática. Qué barbaridad. No, y ahora, ahorita más feliz siempre, vos me presentás al 100, a como debe ser, ¿verdad? Es que así es, pero acuérdate lo que le dije antes, por favor aproveche ahorita para darse un golpe bien fuerte. Oye, mi Leticia, pues nos hemos hablado de forma constante de lo que tiene que ser la implementación de actividades deportivas en las mujeres y sobre todo que esto le va a ayudar no solo a su seguridad, a su confianza, al poder tener un acondicionamiento físico, al verse bien, sino también a tener herramientas para protegerse en cualquier situación de la vida. Y eso es el boxeo. Por eso vamos a platicar con esta invitada. Sí, recordá de que el boxeo, como siempre te lo he dicho, como que nos empodera, nos hace sentirnos más fuertes, más seguras. Más nosotros que las mujeres tenemos, somos mucho más vulnerables ante la sociedad. Entonces, a veces nos sentimos inseguras en las calles y al practicar un deporte de contacto en el cual te enseñan a defenderte, a actuar ante situaciones que quizás te sentís vulnerable, entonces te sentís más segura andando en las calles. Ok, y lo importante es obviamente el llevar a cabo cualquier práctica de disciplina deportiva. Hoy estamos hablando del boxeo. En el caso de Elizabeth, ¿ella tiene rato, está empezando? Ella es nueva, la traemos aquí para que le guste más el boxeo. Ella tiene una semana de estar ahí en el gimnasio con nosotros. Debería de tener tres, pero pues solo se... Se perdió dos y se acercó esta última. Dice que ahorita ya viene con todas las de la ley. Entonces, alistate, preocupate, se me va a quedar para armaduro. Elisa, ¿qué te instó a practicar boxeo? Bueno, he estado practicando varios tiempos la parte del gimnasio, pero siempre algo muy rutinario. Entonces, quería algo nuevo. Paso mucho tiempo, horas sentadas frente a un computador y yo dije, bueno, quiero algo nuevo, algo que me divierte y que al mismo tiempo me haga desestresarme. Estuve leyendo mucho sobre el boxeo y luego ya dije, bueno, tengo a la Leti cerca de mí y la voy a aprovechar. Y empecé. Pues me ha gustado muchísimo. Como dice, ya me perdí una semana, pero es por trabajo y ya lo estamos retomando de nuevo. Te vamos a creer, no te preocupes. Ahora, oíme, en tu caso vos seleccionaste el boxeo, vos ya mencionaste que ibas al gimnasio. ¿Lo haces por acondicionamiento o para tener este tipo de herramientas que te den más seguridad como mujer, más confianza, pero también herramientas para protegerte ante las situaciones que se pueden dar día a día? Pues, inició siendo algo como por salud y ahora sí me brinda mucha seguridad. Me gusta mucho la parte de eso, pues, de sentirse uno seguro ante el mundo y ante situaciones que me podría presentar. Ok, y en esta semana que ibas, ¿qué te ha encantado? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la práctica del boxeo? Me gusta que sudas bastante, es un ejercicio completo. También me gusta la parte de que no es rutinario, siempre hay algo como que te divertís al estar haciendo también. ¿Y tu familia qué dice al verte practicar boxeo? Bueno, al inicio estaban diciendo que qué está haciendo ahí, eso no es para vos, pero ya uno se acostumbra. Y ahora también me imagino que yo te apoya. Nos vas a hacer una pequeña demostración, me imagino, ¿en esta semana qué lleva? En esta semana ya va a ver lo que he aprendido, ya va a ver lo que he aprendido. ¿Estás lista vos para echarte después una cremita en la mano para que no te esté doliendo? Ya le dije que no me dé tan duro. Ok, pues, por favor, vamos a ver entonces. Esto es parte de lo que usted puede practicar, aprender, qué mejor que una gran campeona o entrenadora, como mi estimada Leticia Escarles Caldera, la cual le espera allá en San Judas para poderle enseñar estas técnicas, no solo de forma presencial, virtual, también ella se dirige hasta su domicilio para poder darle clases personalizadas y usted después lleva a cabo. Elisa tiene una semana, oigan, una semana tiene. Y ya mencionaba ella que tenía obviamente un camino en el gimnasio, pero que le gusta el poder conocer algo nuevo. En este caso fue el boxeo, y vemos cómo lo ha venido desarrollando. Una semana, hoy miércoles, está cumpliendo una semana. Ahí estamos viendo las clases, vea. Cómo ella ha venido aprendiendo. Esta coordinación de mano y de pie y de golpes. Sigue. Bien. Dame dos ya. Uno, dos, cubre la cara. Dos ya. Uno, dos, cubre. Derecha. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, nueve. Nueve. Uno, 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 dos. Uno, dos, cuatro, seis. Tienes. Tienes la derecha. Vamos. Estira ese brazo. Vamos. Rota la cadera. Muy bien. Sigue. Después de armadura, Elizabeth, no te preocupes. Aguanta, aguanta, aguante. Mira, ok. Estamos viendo ahorita que Elizabeth ya domina muy bien ciertos aspectos en los cuales va empezando en la práctica y en el entrenamiento, como es el movimiento, la coordinación de manos, cadera y pie. En una semana es muy importante. Sí, inicialmente, como te decía yo, siempre un proceso. Yo iniciamos enseñándole lo que es golpes rectos. Ok. Porque no podemos venir en la primera semana todos los golpes. No. Por lo básico, golpes rectos. Cuando ella domine los golpes rectos, se empiezan a trabajar los golpes curvos, los golpes al cuerpo, más cercanos. Y así, dependiendo cómo lleve ella su proceso de aprendizaje, así se le va enseñando. Oye, Melissa, ella mencionaba una característica que tiene en la práctica del boxeo, sudar bastante, o sea, quemar grasa. Eso te permite, obviamente, el poder ayudar a acondicionar tu cuerpo, a, obviamente, a fortalecer los músculos, a hacer que tu cuerpo se mire más formado, pues, cada una de las partes de él. En el caso de ella, y en el caso de todas las damas, que quieran también, obviamente, tener esta práctica, ese es uno el beneficio. Claro, porque recordad de que también nosotros las mujeres, a veces no queremos tener aquel, los brazos tan musculosos, como se dice. Sino que el boxeo es lo que te ayuda a definir, a poner los brazos duritos, un poquito definidos, no grandes, sino que se miren estilizados. Ok. Y estamos viendo que esta práctica que ella lleva, ella no es para hacerse boxeadora, ella la hace también como, obviamente, una disciplina deportiva, como un hobby, que le está permitiendo tener estas herramientas para también defenderse y darle seguridad. En el caso de ella, pero también hay mujeres que pueden tener mayores de 50 años que pueden practicar boxeo. Claro, mira, yo allá, desde los 6 años, hasta donde se pueda. ¿Cuál es la persona de mayor edad que tenés ahorita? ¿O has tenido? 65 años tenía uno de mis alumnos. Ajá. Oye, ¿significa que no hay edad? Y me decía él, no, yo me siento rejuvenecido ahora que practico boxeo. Guau. Para que miren, entonces, ¿cómo te pueden contactar, mi estimada Leticia? Bueno, me pueden contactar, me pueden escribir a mi número, 7869-7284, en las redes sociales, en Instagram estoy como Lety Boxing, e igual mi página principal como Lety Boxing en Facebook y en la página del gimnasio Boxing Club Leticia. ¿Allá en? En San Judas. ¿La dirección? Del Mercadito de San Judas, dos cuadras al este y una al norte. Eso lo dicen donde la campeona. Ahí, fácil, rápido y sencillo, ahí la llevan, allá. Gracias, Leticia, ¿viste? Siempre un gusto, mi estimada Leticia, muchas gracias. Gracias. Y felicidades, ahí se me dice el trabajo. En esta semanita, ahí vas a ver cómo vas a pegar más duro todavía. Nos vamos, los espero mañana jueves, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Feliz miércoles. Feliz. Feliz.